Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Hacerte a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Hacerte a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Hacerte a mi ritmo, sienta el majestimo Hacerte a la mía, hazte un sismo Ahora no es lo mismo, el amor es el turismo Diciendo de que no es que no es romantismo Si te da ganas de bailar, puedes traer En el tráfico todos son mis males Te re bonita con tus swings al baile Sigue bailando, te paso detrás Si te da ganas de bailar, puedes traer En el tráfico todos son mis males Te re bonita con tus swings al baile Sigue bailando, te paso detrás Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Hacerte a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Hacerte a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy bailar y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy bailar y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginando que ni te quiero a ti esa caldita Ella señora no es señorita Sexy bailar y me deja con las ganas Cómo te luzes cuando lo meneas Cómo te luzes cuando lo meneas Cuanto quisiera hacerte amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Hacerte a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Hacerte a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales One, two, three, let's go Straight down, tremendo La pique, sky, rompiendo el baro Vamos pegando, let's go Un leve, baby Leggo, leggo, leggo Venga, leggo, leggo, leggo Venga, pique, playeton